Lo que hay es un desplazamiento, en primer lugar, de formato y acompañado de los dispositivos. Es decir, de dispositivos de transmisión, como es la televisión o la radio, que proponen a determinada hora determinado contenido, a dispositivos de interacción, donde quien decide qué mirar y cuándo es el usuario. La tecnología hoy posibilita estos dispositivos de interacción donde mirar un contenido cultural no es ya algo que me propone otro, sino algo que decido yo como usuario y además que lo hago en comunidad a través de las redes sociales comentando lo que estoy viendo. Entonces ya no miro qué me recomienda tal canal o qué me propone, mejor dicho, tal canal, sino que me proponen mis contactos de Twitter, de Facebook, de Instagram, digamos, y en función de eso voy decidiendo el consumo de contenidos culturales. En ese contexto podríamos decir que empieza a haber un desplazamiento, no necesariamente de que vaya a abandonarse la televisión, pero sí un desplazamiento a tomar mayores decisiones respecto de los consumos culturales. Y esto es en los niños, pero es en toda la población en realidad. Es una tendencia que se da en otras generaciones también. Cada vez más va a tener que reconvertirse y va a tener que incorporar estos espacios de interacción que ya están pasando, digamos. Esto de que hay un contenido que sí ocurre y es el contenido principal, a tal hora a lo mejor en la televisión, pero después va acompañado de otros contenidos que circulan en otras plataformas. Esto desafía el rol del adulto en general, de padres y de docentes, porque son chicos que empiezan a tomar decisiones tempranamente. Entonces, ahí hay que tener un rol adulto más presente, más presente saber qué están haciendo los chicos en estos dispositivos, que ellos puedan tomar decisiones sobre ciertos consumos culturales no significa que nosotros no tengamos que estar supervisando lo que están haciendo. Entonces, si un chico de 8 años sigue a un youtuber o a un determinado canal de YouTube, bueno, mirar nosotros qué contenidos hay en ese canal y si realmente es adecuado o no para los chicos. Es decir, esta autonomía, como todas las autonomías, tiene que ser formada, educada y supervisada en principio por los adultos, tanto por los padres como por los docentes. Acá va a ser clave cómo la educación empieza a jugar un rol para formar esta mirada crítica, este usuario crítico que pueda decidir sí que ver, pero que no se ponga por eso en riesgo, digamos, o que no acceda a contenidos que no son adecuados para el nivel cognitivo o el nivel etario en el que se encuentra, ¿verdad?